hola estoy aquí antes de iniciar el episodio porque me supe que pude venirme aquí en la parte del pantano así que bueno vamos a ver qué hay aquí antes de empezar el episodio como dije y si he leído un poco acerca de que se puede conseguir un compañero acá que era con el disco de vinilo que conseguimos la vez pasada entonces también hay otra cuestión que tengo que quiero hacer antes de comenzar el vídeo formalmente aquí estoy bueno escuchando música por la noche ojalá hubiera ido verlo si habla de su hermano entonces el hermano curiosamente es el de la cosa esa monstruosa que vimos la vez pasada entonces suena la música si el pescado otro que no me suena interesante dios el agua se rancia gente y puedo comprar algo hay cosas para comprar o comprarme algo siquiera pero en fin lo que es lo que importa por el momento de esa canción el vinilo de mi hermano quiere saber dónde está llévame contigo un hombre solitario en busca del amor por la música si llevarlo contigo si por qué no hablando nunca lo voy a probar o sea voy a mirar un loro bien názima que como siempre se buguea me refiero que entre más variedad de personajes pues muchísimo mejor no aunque sí tengo que si llega gente a entregar bueno a llevarlo a nuestro hermano no bueno ya estoy recuperándome porque aquí estaba este tipo que cada día que amanece perdón la dislexia dice algo interesante no entonces leí por ahí en la web que se te podía unir así que me parece perfecto gente y con otro compañero pues que recogimos hace rato pues no lo voy a entregar todavía vamos a ver de que es capaz y si no me sirve para nada pues lo vamos a devolver gente no sé si se unió mi equipo gente ahí está el pato gente la figura la imagen se ve bien así que ahora sí empieza el episodio bueno ahí está el tipo ese pero ahí sí empieza muy bien gente yo estoy ya en otra parte antes de comenzar formalmente perdón es que podría venir por acá por el otro lado y adivinen más o menos que mes que me encontré explorando no entonces dije no esto lo hacemos con la gente oh mira los cazafantasmas ok los rangers los tengo esta vez rangers ahora resunciar a vuestros cascos de poder o me cargaré a la princesa o me cargaré a la princesa princesa what the fuck como que fuera serpiente no mmm steve si dick ni siquiera lleva puesto el uniforme que ay maldita sea rosa que esta es la gota que colma el vaso eh mira tío que ya no me mola este esta esta cosa no ya no tengo ganas de hacer estas cosas soy como una especie de de cisne en la fiesta no hay tío necesito echar a volar así que hasta luego amigos joder estabas en plan justo de estar mío tío bueno que locura hey hermano te gustaría ir a la fiesta a mí me gusta la fiesta vámonos por ahí colega ok se ha unido a mi equipo gente oh demonios mierda sin un sexto color somos inútiles ok necesitamos un nuevo ranger no me voy a pedir que yo sea ranger por favor vamos vamos salvation rangers fuera y se fueron y dejaron al malo aquí muy bien supongo que disparate aquí ok colega te dejaron como dicen alborot vestida y alborotada no si como siempre las motos patrocinan estos videos entonces lástima que me interrumpió mientras hablaba no disculpen de verdad disculpen disculpen ok gente estamos por fin empezando un nuevo episodio la verdad pues quería hacer esto muy bien o sea ir a hacer lo anterior para hacerlo bien al final no para tener todo al día que es lo que quería decir entonces vi que por lo menos no puedes avanzar si no te montas en esto así que el tipo va a ir corriendo obvio que no lo vamos a alcanzar nunca sigue gente masacre aquí en plena en plena luz del día no vay por dios este juego no para de hacerme sentir mal hicimos lo que pudimos si que lo hicimos adios team carrots adios persi pies f en el chat gente f en el chat y ahí está otra vez el tipo ven acá cobalo de donde vas vamos no estamos para juegos bueno no sé primero no sé quién es oh mira sopa mmm genial sabía que podía obtenerla me parece muy bien porque creo que si estamos eh yendo de oh 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 ah mira ya que más fortachón mmm si estoy presionando la tetla como un imbécil lastimosamente bueno afortunadamente todo que no se escucha porque no no hacen mucho ruido mis tetlas al desvivir así que uy ya casi gente creo que ya veo lo que tenemos que hacer tirarlo por el acantalado y ahí está listo murió gente f f oh diablo diablos diablos odio estas cosas pero en fin oh vaya mira eh eso es orais este es el momento de 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 tus diseños tus acciones puedes hacerlo o no 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 ahora los recuerdos están volviendo no ahora es malo significa que está pasando oh un flashback ay abuela abuelo quiero ser un conductor de bulldog como papi mami antes de morir lol jajaja que tu guía senano y el último diplomado del día es para orais thinker es una buena para probar tu carnet de tu conducción de bulldozers bulldozers eh creo que hay un error soy ray thinker no me es que vale lo que digas ok recibimos el diploma ahora somos un conductor de burro seres o como no sé cuercas se dice ahora enseñar del mundo lo que estoy haciendo de lo que estoy hecho como todos al gradarse no hola soy murray stinker ups 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 hey me leí leí la mente muy rápido oh demonio ya veo lo que veo a mi usa tu dulce para levantar la nevera y salvar mi vida si mi amor te salveré en un abrir cerrar de ojos he entrenado muchos años y hasta todos nuestros ahorros todos nuestros ahorros perdón para aprender a manejar esta esta bestia por algo soy orais el brillante príncipe del bulldozer bueno orais orais podías haber salvado a tu mujer si no fueras tan inútil manejando el bulldozer culpa tuya dios santo gente das pena nieto y el abuelo todavía es hibre jamás serás un operario del bulldozer de verdad madre mía lo que estamos viendo joder increíble gente bueno acabo el flashback eso ha sido duro mmm ahí escucha ya no me apetece hacer esto amigo voy a parar esta cosa y me voy para casa bueno por fin tan solo debemos dejarme apagar este botón y ups bueno empieza la batalla no gente eh me fui a traer a los a los nuevos al bobo y a jizz y me traje al mago gente lo he estado ocupando un rato y está bueno está increíble del tipo está muy op claro es un glass cannon como no lo veas y para qué me refiero con eso bueno para qué como que es glass cannon gente bueno son los típicos personajes rpg que que tienen poca dios mío estos no hacen nada este boss es inútil pero como decía que son los típicos personajes rpg que tienen hacen bastante daño pero tienen una defensa híjole son bastante débiles entonces por eso se dice glass cannon porque atacan con todo pero son débiles débiles entonces bueno me ha venido muy bien bien nos asustamos ok ay cuánto va a parar esta tortura no se mueran tonal afortunadamente este típico es bastante manco ahí está listo pobrecillo ve aquí mi amor te he vuelto a fallar F gente F pobrecillo así muere una leyenda increíble jack es bastante bueno gente no lo voy a negar solo que empezó muy bajo de nivel oh mira tu hijo lo dejó de funcionar bueno yo iba a decir lo del sombrero pero bueno eso también fue una sorpresa protección vale eso está interesante la ventaja es que ya podemos pasar oh mira creo que ya estoy viendo lo que es dinamita bueno pero esto no es bueno esto es para hacer corte el molotov pero lo de la dinamita ahí está ahí arriba está ahí nomás gente ya podemos pasar de nuevas zonas porque por fin joder cuán tanto que ha costado tantos episodios que le he dedicado a esta zona hasta segunda ruta que claro me transporta mágicamente no ahí creo que lo dijo bueno no voy a guardar la partida porque no tengo donde pero si voy a cambiar a Boo a Bo no me convenció mucho creo que lo voy a entregar más adelante o sea entregar en ese tío lo voy a llevar donde su hermano vamos a llevar a Dick bueno ya sabemos qué significa me refiero al Power Ranger Rosa claro aquí no no o sea está más obvio que otra cosa pero bueno no le dicen Dick porque así se llaman estamos tan cerca en esta cueva hay un tío con cabeza de pito entonces la maldijo el ejército de Randall y sí claro puso esta esta cosa aquí para interferir ¿no? what the fuck y estos tipos estos dudes esos tnt nos alas un poco te darían 100 revistas tienes tnt de sobra no dais miedo dan miedo no sinceramente lo más probable es que si le doy la tnt me va a quitar toda así que voy a hacer unas cuartas y listo ahí está hice una pausa porque quería ver más o menos por qué camino era posible irse no me spoileé gente solamente quería ver qué podía hacer y afortunadamente pues podemos desbloquear ese camino que acabamos de estallar y el de arriba no sé si hacer bueno no sé cuántas reservas tengo así que solo voy a hacer estas que tengo cerca ahí está usa la tnt el último voy a guardar por emergencia muy bien la de arriba no sé si conviene vamos a ver bueno lo voy a tener que dejar para más adelante quiero ver si puedo conseguir un poco más de tnt pero lo dudo no sé tengo la esperanza o la ilusión la roca gigante me dijo que no podía así que bueno no pasa absolutamente nada oh mira hey pero ese que no es el es que se me murió el tetón el violado a ver bueno mi nombre es charlie gracias por ayudar a mi hermana ah son hermanos ah vaya opere la barca desde acá solo que este es calvo gente este es calvo calvo oh una isla solo que oh no no sé nada del mar pero oiga si me consiguen un mapa lo puedo llevar a algún lugar eh espera ups moví el micrófono tengo un mapa toques sí verdad toques si no me equivoco debería tener un mapa porque me hace memoria ah mira mapa lúgubre bueno eso no pinta nada bien pero vamos a explorar eso es nuevo nunca habíamos visto algo de explorar en la isla me imagino que a eso vamos que mierda wey que mexicano pues un saludo para mis suscriptores mexicanos gente un saludo pero en fin a la isla lúgubre claro como siempre los camioncitos tienen que ser ruido también pero en fin es que bueno con esto de la cuarentena pues se ha alborotado lo que es la comida rápida gente es por eso que está pasando muchas motos porque para bien o para mal tengo un autoservicio cerca gente no voy a decir de la marca porque no le voy a hacer publicidad solamente que tengo un servicio de autocomida de autocomida de comida rápida claro que la comida rasosa gente así que bueno no quería hacer eso quería ponerme la bicicleta por favor ahí está perfecto puedo guardar pero bueno no hay nada bueno a ver esto esto oh mira para subir perfecto después voy a guardar después de que lo que tenemos que hacer what the fuck un bigote un bigote what pobre pero no le puedo hablar por lo menos oh mira oh Jonathan oh el tecido chiquitín eh mmm cabeza calva cuerpo flácido oscura profunda oscuridad profunda en su alma eres perfecto que me dices eh ok bueno no perdemos nada ven conmigo sea un buen chico y salta por el precipicio eh porque no bueno si tenía un game over pues uff cuánto daño le han hecho si tenía un game over pues me da totalmente igual pero vale la pena o eso espero entonces eh tendré que curarlos como siempre no no sé si no si no sé si no haciéndole caso perdón la dislexia eh pasaba lo mismo va a pasar lo mismo no que el haberle hecho caso yo digo que sí pero tengo que más a ver eh estoy en una situación en la que de verdad ya no le ya no tengo que confiarme en este juego o sea pasa cualquier cosa digo yo 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 me quedo más impresionado que usted gente la verdad en fin al menos todavía recuperando la salud a tope así que me parece perfecto ahora a ver que me dice bueno no está ahí de lo más obvio no anda mira tú que que es lo que quieres oh eres el el imbécil ese ten ponte esto me vestió con un vestido bonito bueno soy un travesti vestido renirante ahora voy a enseñárselo a Conrad quién es Conrad y dile tu nuevo nombre sexy boy ok hola Conrad ah mira puedo ponerle sexy boy esto me recuerda a Airbound cuando te preguntan bueno la serie en sí a toda la toda la trilogía cuando te preguntan tu verdadero nombre pero eso es como un propósito a ver si tiene algo que ver bueno yo pues le voy a poner sexy boy respetando las mayúsculas por supuesto porque creo que me puede joder por eso no es más obvio oh mira me rechaza me rechaza pero no entiendo por qué habré hecho esto mal pero en fin bueno vamos a hablar otra vez con este imbécil oh mira funcionó he abierto una lata de spray y una bebida apropiada para una chica elegante una chica linda viviste la bebida elegante y te sientes extraño qué no he hecho aún suficiente por ti bueno no me hice nada más así que oh demonios no otra vez este carajo está sucediendo aquí what the fuck y esta cosa dios mío este esto esto es spray me recuerda mucho a jimmy de pusatín más dios que eran más terradores que este entonces queda corto a ver payaso que me hiciste da igual cuántas veces lo intentemos no es lo mismo no soy jonathan verdad no lo siento es que yo no eres como mi chiquitín ok me pregunto si con el chiquitín hacía esto cosas peores gente bueno vamos a tener que matar a este imbécil para que deje de jodernos totalmente pues la lluvia meteoros le hace bastante le hace bastante daño y le hace arder gente ah bueno no sé por qué carajos tienes la el el efecto residual de los joy pero les juro que ya no ha vuelto uff ven 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 eso me refería con que son las canon tienen poquísima defensa las estadísticas defensivas son bastante débiles así que un precio que debes pagar si lo quieres mantener yo creo que lo voy a seguir usando ok ahora ver más o menos llegar la forma de curar ahorita a jack aprovechando de que dick es un dick si es que bueno lo digo con la finalidad de decir que ahorita es una molestia más que todo y que jack siga atacando pero creo que le voy a recuperar un poco la salud porque sinceramente oh si gracias motocicleta es que bueno creo que estoy creo que ahora están pasando más incluso porque como es fin de semana lo que estoy grabando esto entonces la gente no quiere cocinar y lo comprendo incluso estoy creo que estoy viendo por la ventana y eran de otra marca que está oh mira bien 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 me parece perfecto entonces es de otra marca que está más o menos más lejos pero por aquí tienen que pasar no sé por qué en fin muy bien han subido de 12 al 14 me parece perfecto cuánto nivel han subido lástima dick no no me gustó tampoco sinceramente mi nombre de vuelta sí porque no no me gustó la verdad no hizo mucha cosa así que noto que vaya a servir más adelante así que vamos a llamarnos de nuevo Brad gente Brad en fin qué tétrico esto no what the fuck dios santo yo entiendo me termina estoy impresionado bueno voy a volver a la partida porque definitivamente no me quiero volver a repetir todo esto así que mira me tengo cuatro save states todavía no quiero reemplazar el primero gente porque me da pena haber matado cuando vamos a haber matado a una de mis compañeras pero si tenía que morir morir bueno ay dios mío tendré que curarme bien porque no sé qué cosa sea eso lo que vamos a enfrentarnos porque creo que sí hay que enfrentarnos a esa cosa o bueno al menos que me digan algún consejo ah no mira ni un solo era de esos enemigos que bueno aparecen bueno esa es la consecuencia de haber derrotado ah mira el TP de este sirve ah pues no me gusta sinceramente para para esos enemigos para esos personajes que necesitan de una situación especial para para subir su SP pues está mejor el el del cavernícola o está también que a ver quién no todavía tiene un top bueno había para esto este trabajo ok más o menos sí para el fin y al cabo siempre hay mejoras a lo que me refiero hay mejores personajes que eso uy bueno extrañeza el pollo el pollo guis sirve bastante aunque viéndolo bien es un ganso gente no digamos de bromas es un ganso hecho y derecho claro que lo hicieron amarillo para evitar o sea ser más obvio a la referencia a los gansos ya sabemos a qué nos referimos wow un ataque one key yo gente ahorita sea me voy a tener que revivirlo porque no voy a dejar que pierda la experiencia aunque sería genial no hacerlo y que los demás suban de nivel pero si porque brad está muy op lo llevo al 19 o lo voy a llevar al 19 pero en fin lo vamos a envenenar gente gis es un buen gis es un buen compañero dios santo aunque por lo menos ya brad pueda seguir atacando normalmente ya no tiene ese efecto residual del joy lo cual me parece perfecto me parece muy idóneo pero también revivirlo bueno revivirlo no tiene que curarlo porque bueno hace otro ataque one key geo pues no importa nada pero por lo menos va a resistir si lo hace a lo normal aunque no me ha atacado este tipo me parece muy extraño que por mí no hay problema bueno yo le he metido a la gente uy me da no sé cuando hace esto pero veo ahí arriba y dice que no hace nada interesante bueno bola de fuego me parece idóneo que mal ese pelo que tiene ahí ahí está di que sirva de apoyo por lo menos ah mira se terminó de matar el solo me parece genial 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 oh mira ahora es la fiesta levitar oh hiper picotazo oh me parece perfecto maria carne si what ni idea gente pero en fin largamosnos de esta isla demoníaca no el nombre que tenía no era nada mal nada bueno no de un principio ok me parece genial vámonos llévame de vuelta señor larga llévame lejos de acá lejísimos lejísimos wow bueno no sé qué hacer con tanto rubio de moto yo mientras voy a tratar de editar esto lo mejor que pueda a ver hay dos caminos que me he dejado solo que voy voy a quitarme a dick voy a poner a otro que me guste más a ver me parecen bien me parece entonces el borracha es mejor Terry uff porque Terry está tan débil que raro vamos a llevarnos a a quien claro cambiar a dick por la reina no está nada mal pero bueno no estaba no estaba bien o sea un mejor compañero la reina sinceramente ok entonces ahora que que a quien llevo me parece no ahí ya no vamos a volver ok tengo que esta cosa nunca había venido mmm me pregunto qué hay aquí bueno vamos a ver primero por acá y después por el otro lado oh dios bueno con que no sean jefe me la juego ah démosle hola amigo no es amigable mira no tengo más no tengo muchas visitas no mucho aprecio en el arte hoy en día pensaba que ya era difícil vivir de las artes del pasado pues ahora es una historia completamente diferente jaja así que ahora vivo dibujar cosas geniales no puedo quejarme sería algo muy fácil más fácilmente si tuviera algunas referencias referencias al caso de ese capitán digamos que oh si le doy 150 revistas pues puede que me dé algo bueno así que voy a hacer pausa porque si solo tengo 70 así que nos vemos bueno aquí estoy gente fui a conseguir farmear un poco más y me parece perfecto vamos a ver que me da o que sucede o a lo mejor se une mi equipo no estoy seguro bueno aquí estamos tus 150 revistas wow ¿de veras? eso nunca había funcionado eres demasiado majo bueno sea una buena onda dime ¿sabes qué? déjame visitar lo puedo echar una mano ah mira se me va a unir tengo que oh bien se unió mi equipo el artista pero voy a ver primero lo que hay de acá si hay algo bueno interesante por lo menos para guardar la partida oh no 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 quiero no no quiero extender más esto increíble oh mira se unió uno rosado jajajaja es el esfuerzo de man lanchers hoy moriré a manos de demon x oh no gente buf buf dios es demasiado fuerte lanchers ¿qué vamos a hacer ahora? eh pues yo me piro vampiro vamos a ver si puedo subir por acá y evitarme esto porque no me interesa ah bien para guardar la partida entonces genial gente me parece perfecto vamos a guardar la partida en el próximo episodio vamos a ver qué carajo es este demon y qué tiene que ver con los rangers bueno venimos en la siguiente parte un gran abrazo gente chau chau